El 28 de junio de 1969, en el pub Stonewall Inn de Nueva York, trans, lesbianas y maricas se rebelaron contra las redadas policiales y la situación de persecución y sometimiento que sufría el colectivo LGTBI. Estos disturbios supusieron un punto de inflexión en la lucha contra el sistema de opresión impuesto por la sociedad y las leyes. El 10 de junio de 1979, Francisco Vadillo, Francis, fue asesinado a tiros por un policía en la discoteca Apolo, del barrio Izieta de Rentería. Su único delito, ser travesti. Este hecho fue el impulso definitivo para la consolidación del colectivo EGAM contra la homofobia, lesbofobia y transfobia. Grupos de EGAM surgieron en todos los realdes de Euskal Herria, también en Gasteca. Ambiente gay verdaderamente no existía. Había en Milba un poco y hubo más otros hombres. Había siempre alguna cabeza visible, pero el movimiento estaba todo oculto. Un grupo de conocidos y nos teníamos reunido en algún bar o en casa de alguien. Me llamaba un chico que me dio a conocer, que me ha contactado. Y bueno, pues luego me contó eso de que la médico que le atendió a él, vamos, con la que estuvo hablando, si era médico. Le dijo eso, que te podía hacer un tratamiento médico con el trocho o conocer a un grupo gay. En aquella época todavía los tratamientos psiquiátricos y joyosos, pues me imagino que habría muchos, claro. Bueno, de todos los tratamientos. Intento de tratamiento. Más o menos era el conocernos, hablar un poquitín. Y bueno, pues de lo que sí que me acuerdo perfectamente era la famosa ley de peligrosidad social. Yo creo que ya en esa época más o menos no se aplicaba, o yo que recuerdo, no. Pero vamos, ahí estaba. Ahí estaba y bueno, yo sé que me acuerdo de ir a Bilbao, pero alguna de las primeras manifestaciones, una de las primeras, vamos, pues era principalmente eso, para que se derogase esa ley. Tras la modificación de la ley de peligrosidad social, muchos de estos grupos se disolvieron. ¿Pero qué pasó después? Hace unos cuantos años ya hay que mirar atrás, como para mirar a las sufragistas, que me gusta tenerlas en cuenta, hay que mirar atrás para empezar a entender cuándo empezaron a cambiar las cosas aquí, año de 1994. Yo creo que es importante. ¿Cuerdan el ayuntamiento y el movimiento LGTBI en Gasteiz? No existe. Es curioso porque muchas veces es cierto que la calle es lo que importa y verdaderamente la movilización social, pero muchas veces también hay medidas muy atrevidas que potencian que esa movilización también se realice. Entonces esto me parece cuando menos curioso, ¿no? En el año 1994 el alcalde Cuerda abra un registro de parejas, de hecho, pensando ya en las personas que tienen relaciones sexuales y afectivas con personas del mismo sexo, pues me pareció muy importante. Bueno, pues el comenzar aquella tarea fue sencillamente eso, intentar ver que había una serie de personas que estaban sufriendo discriminación por razón de subordinación sexual y que había que intentar, y yo como alcalde, en la medida en que yo pudiera efectivamente corregirlo. Y por eso, evidentemente, mientras en el Estado no se tomaban decisiones, se tardó 10 años más en modificar el Código Civil, por ejemplo, ¿verdad? Entonces me pareció que eso podría ser una fórmula interesante, ¿no? Ya sabemos que muy limitaban sus efectos, naturalmente, porque tenía carácter administrativo y reducido exclusivamente a una pequeña ciudad, pero lo cierto es que produjo un efecto expansivo enorme, ¿no? Y por los datos que yo ahora quiero recordar, pues ya pasaron en aquel momento como unos de 200 ayuntamientos dentro del Estado que pusieron en marcha un registro de uniones civiles, pues similar, y no es similar, calcado efectivamente al de Vitoria, ¿verdad? La repercusión que tuvo, por ejemplo, a nivel internacional, ¿no? Algunos, en algunos países, pues efectivamente, este decreto del alcalde de una pequeña localidad, como es Vitoria, pues efectivamente, pues tuvo repercusión en Argentina, por ejemplo, ¿no? Y además coincidiendo con la visita del Papa a Argentina, y hubo allí efectivamente lo que en aquellos momentos se entendió pues como algo absolutamente insólito, ¿no? Que el alcalde de una pequeña ciudad vasca hiciera estas cosas, ¿no? Pero fue en Argentina, como fue en Portugal, por ejemplo, concretamente en Sintra, el ayuntamiento de Sintra, o como lo fue también hasta, curiosamente, ¿verdad? Y es más una anécdota que una realidad en China, ¿no? Donde efectivamente, a través de un empresario vitoriano con contactos en China, pues una de sus empleadas, China, vio la noticia y la mandó a su país. Y en su país se publicó, efectivamente, esta noticia, lo que estaba pasando en Vitoria, ¿verdad? Que también para aquel momento, según la prensa china, pues fue algo, pues en fin, sorprendente y espectacular, ¿no? Hubo algunas personas y entidades que lo apoyaban rotundamente, por ejemplo, pues el alarteco Juan San Martín lo apoyó absolutamente, lo apoyó absolutamente Antonio Beristain, el director, el catedrático y director del Instituto Vasco de Criminología, de una manera absolutamente rotunda, ¿no? Y por el contrario, pues yo recibí una carta, eso sí, muy afectuosa y muy respetuosa, del obispo de Vitoria, ¿verdad? En la que me decía que eso iba en contra de la doctrina de la iglesia. También hubo decenas y decenas de cartas, ¿verdad? En las que la inmensa mayoría lo apoyaban, me felicitaban, bueno, me ponían por las nubes, y hay algunos otros que me dejaban caer de las nubes, ¿verdad? A ver si me rompía la cabeza, ¿verdad? Porque efectivamente, bueno, me decían cosas auténticas barbaridades, ¿verdad? Auténticas barbaridades. Ese derecho a la felicidad, derecho al bienestar, pues para muchas personas que estaba negado, que estaba, pues por estos complejos sociales en tanto absurdos, ¿verdad? Pues si en algo pudimos ayudar a devolverles este espíritu y esta esperanza, pues creo que es lo mejor que nos ha podido pasar. Que un alcalde en una ciudad pequeña como esta y conservadora, no nos engañemos, salga con este tipo de leyes, me pareció, pues, atrevido por un lado, y que fue un paso adelante grande y muy importante, de manera que también dotó de cierto empoderamiento, tanto a las lesbianas y a las maricas que había por entonces, y les empujó, obligó, a tener que organizarse, a dar una respuesta a lo que luego la calle estaba exigiendo. ¡Gracias! 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 y en Vitoria hubo un pequeño intento de crear un EGAM que no fructificó y hubo gente que se quedó un poco ahí en las puertas. Entonces se organizaron dos años seguidos, dos manifestaciones del 28 de junio, que las organizaron las mujeres de la Asamblea de Mujeres, a las que nos adherimos en aquel momento, literalmente, cuatro maricas, y esas cuatro maricas fuimos las primeras que nos juntamos para crear el colectivo. Sí que hicimos mucho hincapié en diferenciar lo que son colectivos gays mixtos a lo que eran colectivos solo de lesbianas, porque entendíamos que era una doble discriminación, porque entendíamos que nos diluíamos, que nunca hemos tenido ningún problema, de hecho con el colectivo gay que existía entonces, hacíamos las cosas conjuntamente, pero cada uno tomaba sus decisiones en las asambleas, porque entendíamos que de alguna manera necesitamos ese espacio propio. En aquel momento lo que se demandaba era visibilidad, y es una palabra que no me gusta decirla ahora, pero en aquel momento sonaba que era aceptación, que es yo soy maricón y es lo que hay. Frente a la normalidad, pues reivindicar la diferencia, el hecho de que efectivamente todos somos diferentes, y esa diferencia hay que respetarla, sin más. Bueno, en aquel momento yo creo que la masiva prioridad era el tema de la prevención. Sí que alrededor del 1 de diciembre se hacía lo que era actor de visibilidad y demás, pero sobre todo, como también la reivindicación muchas veces iba ligada al tema festivo, pues lo que se insistía mucho era en prevención, preservativo y preservativo. Yo creo que era buscar una seguridad entre iguales, y decir, no estoy sola, estoy con gente que sabe quién soy y cómo soy, y eso derivaba en una militancia, en un trabajo de salida a la calle. Las asambleas o reuniones que hacíamos eran, creo recordar, cada jueves, y además eran a las 8 de la tarde, que una salía de currar, salías a las 7 si conseguías salir a tu hora, llegabas allá pero con unas ganas terribles. A mí no me parecía que fuese ni cansado, a mí me gustaba estar allí, me recargaba energías el estar allí, aunque fuera después de una jornada dura laboral. Trabajando en aquel momento con ALA, empezamos desde el principio, o sea, la primera reunión fue en su local, en el local de asamblea, que se reunían ellas, y fue ellas las que nos prestaron el local, y siempre hemos estado juntas. Se forma Gaitasuna, que es el colectivo de chicos gays de Álava, y ahora no sé decir si se formó a la vez, pero yo recuerdo la militancia en paralelo con ellos, haciendo cosas cada uno desde su escenario, pero muy juntitos en 28J y en Amistad y en muchas cosas. O sea, homofobia, y tal, es homofobia, me gustaba mucho que la gente sea tan desigual, y bueno, te gustaba mucho en la vida. Y qué toco más, no lo miraban, que querían que nos venga la visión de los lésbios barroca, y, bueno, lo escuchaban. O quizás sacudirnos el miedo. Yo recuerdo que besaba a una pareja que tenía, nos besábamos en la calle y igual si te hagas un pico hacías así y luego giraban las cabezas y cada una miraba a un lado para controlar aquel campo quien nos ha visto, ella controla aquel campo y era como un miedo que había. Yo creo que era una reivindicación de derecho a estar con normalidad y tranquilidad y sin miedo en la calle, que para mí fue un proceso. Otras se besaban más alegremente, pero a mí al principio me costaba, claro. Aldarricapensoziales pilpilean seudan y bueno, ahorita, ustedes no saben, no la es, lesbianen y transsenzualen borroca y atarabiarse la carrera. Bueno, estábamos en la gai de gais y lesbianas, pero por ejemplo el colectivo trans, pues luego cuando se fueron consiguiendo cosas, pues entraba la necesidad del colectivo trans, o sea que en un momento era una reivindicación igual menor para nosotros, pero vamos, la necesidad existía, pero igual no le hacíamos tanto caso. Y bueno, y ahora, pues claro, según se van consiguiendo más derechos, pues se van viendo más las carencias que hay, claro. Se incrementaba el número de gente cuando organizábamos, teníamos una actividad estrella que eran las acampadas. Estas acampadas solían ocurrir en finales de septiembre, primero de octubre, y esto suponía un esfuerzo importante y ahí podíamos llegar hasta 15 organizando aquellas acampadas que se trataban de acampadas, más bien eran encuentros, un fin de semana en una casa que además eran propiedad del obispado, de Vitoria, de la iglesia. Luego venía bastante gente a las cosas que hacíamos, yo creo que venía bastante gente, de la comunidad, que igual no militaban, pero hacías una charla o hacías... Sí, además gente muy dispara y muy diversa, ¿verdad? Porque además de hecho, claro, cuando organizábamos 8 de marzo y demás, estábamos en contacto con otros colectivos de mujeres totalmente diferentes, con otras inquietudes, pues estaban con el colectivo de viudas, estaban, pues bueno, diferentes, sí, sí. Sí, sí, entonces... Entonces, bueno, al final sí que, bueno, de alguna manera entras también en el tejido de otra manera, ¿no? Y allí, vamos a decir, las lesbianas queremos esta casa para este fin de semana, y eran unos encuentros muy brutales, porque pensamos, año 94, no había ningún referente, es que no había nada de lesbianas, o sea, no existían redes sociales, medios de comunicación no estábamos, y entonces el juntar allí, juntar a 100 mujeres, podíamos estar tranquilamente durante todo un fin de semana, debatiendo, compartiendo, haciendo fiesta, que era la cosa estrella, haciendo cada cual lo que podía, ¿no? Pero eran unos encuentros brutales, brutales, donde se desarrolló, se crearon redes muy importantes que todavía hoy siguen existiendo de todo aquello. Las primeras fiestas que se hicieron en el elefante, en el elefante blanco, se empezaron haciendo con tres hombres, que eran las estrellas en la noche, que eran los, perdón, los primeros travestis que yo conocí en Vitoria, y, bueno, eran las fiestas maravillosas, hacían unas actuaciones estupendas, y era también una forma de reivindicación, o sea, es decir, somos maricas, somos travestis, y nos ponemos un tacón. Eso, en Vitoria, en aquella época, chocaba muchísimo. Cuando había símbolos, signos que nos invitaban a mostrarnos, o que nos decían, este espacio va a ser cómodo, este espacio va a ser seguro, igual esas cosas ayudaron a que lo hiciéramos. Hay un símbolo, un signo, una imagen que yo creo que tenemos todas en mente, y que sigue estando en muchos lugares, pero que fue novedosa, ¿no? Y hablamos de un cartel de ese año, del año 95, que empezó a verse en algunos lugares públicos, ¿no? Y que invitaba precisamente a mostrarnos tal y como éramos. Sí, era este cartel que se le pidió al ayuntamiento que lo sacaran, ¿no? Hubo algún problema, pero aquí estaban tanto los grupos ALA y E... Siempre hay problemas. ...y Gaitasuna, ¿no?, presionando al ayuntamiento, porque yo creo que el mismo cuerda, creo recordar, que no le gustaba porque decía que era en negativo, ¿no?, que no se aceptan y tal, pero claro, nosotros reivindicábamos muy mucho, desde el orgullo y la visibilidad, decía, no, no, lo que no podemos permitir es que las... los actos homófobos salgan, ¿no? Y al final se hizo, y este cartel lo hizo el ayuntamiento a petición de ALA y de Gaitasuna para poner en todos los locales del ayuntamiento, que en aquella época ya eran bastantes, hablamos de centros cívicos, oficinas municipales, etc. Se solicitó al ayuntamiento que en los centros municipales se instalase un cartel en el que se, bueno, se invitaba a no discriminar a... A lesbianas y... Sí, a lesbianas, gays... Invitamos a lesbianas y gays a comportarse con entera libertad, ¿no? Eso es, eso es, sí, sí. Sí, sí, en este local no se puede afectar comportamientos homófobos. Por ello invitamos a lesbianas y gays a comportarse con entera libertad. Pues ese cartel sí es cierto que... Bueno, era una placa, porque no era un cartel, era una placa de metacrilato y ese estuvo en todos los espacios municipales. Y luego se extendió a todos los locales privados que quisieran, o sea, tiendas, bares y demás. De hecho, hubo una campaña importante. Ahora ya en pocos quedan, quedan pocos. Bueno, pues... Creo que está en pocos sitios hasta allá. Y tuvimos problemas con ciertos carteles, tuvimos problemas de agresiones, problemas de que no se nos dejaba ponerlos en los sitios, problemas de que no conseguíamos subvenciones para sacar esos carteles. Pero la apuesta fue, yo creo que fue positiva, porque conseguíamos lo que queríamos. Conseguíamos que se hablara de nosotros, que se hablara de nosotras, conseguíamos que la gente supiera que estábamos y dónde estábamos, conseguíamos que la gente se acercara al colectivo. Yo creo que fueron campañas potentes, muy potentes. Las primeras manifestaciones, había más gente haciendo pasillo a los lados que desfilando a la manifestación propiamente. Pero bueno, el rechazo no hemos encontrado, yo creo que... Bueno, con el cartel tanto del Alavés como de Están Nuestras Raíces, esos dos carteles no los arrancaban de las paredes. No, la gente se la opinión en la la perspectiva del Alavés como de Están Nuestra Raíces, se veía en la historia que nos fuiste a la televisión, que nos fuiste a la gente de Elavés que nos fuiste a la televisión, y que nos fuiste a la televisión en la que tocase, y que nos fuiste a la religión, que nos fuiste a la televisión con las paredes, en las paredes, y los ledgeones de la movimiento. La primera rueda de prensa que hicimos se hizo en el Centro Cívico de Montehermoso. Estábamos los tres, estábamos Maica, Tierra y yo. Vinieron muy poquitos periodistas y fue un boom, porque de repente el movimiento, además fue el movimiento gay, ni siquiera fue el movimiento lésbico gay, porque siempre se olvidaban. De repente salíamos como setas, nunca habíamos existido. Las fotos de los coños nos dieron bastante juego, porque empezamos a hacernos fotos con una cámara digital, de las primeras cámaras digitales, nos empezamos a hacer fotos y luego construimos una muñeca que la pudiésemos mover. Interactiva, se diría hoy. Intentamos hacerlo interactivo y que estuvo expuesta y todo. Evidentemente, la primera actividad que nos formamos prácticamente en junio, nuestra primera actividad es el 28J del año 94, que es cuando empezábamos. Pues bueno, en la manifestación siempre estábamos más o menos las mismas caras, pero luego muchísima otra gente que conocíamos la encontrábamos en Madrid o iban a Madrid a manifestarse. ¿De qué valía irse a Madrid a manifestarse cuando realmente tenías que manifestarse en un sitio pequeño donde la visibilidad tiene que ser más presente? El 28J al principio eran menos cosas, pero cada vez iba ingordándose. Incluso hubo un año en el que el ayuntamiento nos dio, bueno, pues por circunstancias, nos dio bastante dinero y ahí montamos todo el mes cosas. Recuerdo grandes manifestaciones con eslogans muy divertidos, muy reivindicativos también, porque a esa manifestación se unían todo tipo de asociación reivindicativa que existía en Vitoria, formaba parte de la manifa y estaba presente. Y la verdad es que se juntaban mucha gente y aparte de ser divertidas, eran también muy reivindicativas. Macunde es el Instituto Vasco de la Mujer y que efectivamente celebra su décimo aniversario, decide invitarnos a todas, a las lesbianas, y las lesbianas teníamos aquello de Macunde no nos cunde, y sentíamos que esa institución, Instituto Vasco de la Mujer, no nos representaba, no era sensible a nuestras necesidades, a nuestra existencia siquiera. Pues lo que hicimos fue una pequeña acción que era sustituir sus tarjetas de visita, en las que sale la mujer así de Macunde con Instituto Vasco de la Mujer heterosexual, no, de la mujer, y nosotras pusimos Instituto Vasco de la Mujer heterosexual. Fuimos al evento y donde los stands, que ellas tenían sus tarjetitas, las quitamos, las guardamos y pusimos las nuestras. Conseguimos con aquella acción, con aquella quincha, conseguimos que en el siguiente número de Macunde apareciese un artículo referido a las lesbianas, que en diez años no había ocurrido. Bueno, surgió la idea de hacer un programa de radio un poco por buscar otra forma de visibilidad, y por suerte se contaba en Gasteiz con Alavedi, que nos parecía el sitio donde teníamos que estar, en los que no había más, y aparte en ningún otro sitio nos hubieran dejado estar en aquel momento. De hecho yo creo que es el proyecto un poco de Gaitasuna que más duró también, porque sí que estuvimos bastante años, luego no sé hasta qué año, sé que habéis dicho que en el 2003-2005 ya continuaron otra gente, lo nuestro cuánto sería, pues seis, siete años, estaríamos así, más o menos, en el 94 hasta el 2002. Igual nosotras sí teníamos un público, pero que se abrió a un público mucho más grande, que sí nos interesaba que estuviera enterado de todo eso, ¿no? Conocíamos gente que estaba armonizada, que no se atrevía a salir, pues claro que hacía falta, hacía falta mucho, pero mucho más y sigue haciendo falta, claro. Éramos un grupo muy potente y muy fuerte y con muchas capacidades, y así lo hacíamos, hay que contextualizar, aquí no había redes sociales, no había internet, no había móviles, no había nada, éramos nosotras con dos furgonetas, la informática, la diseñadora gráfica, con nuestros recursos, teníamos una fuerza, mucha fuerza, mucha capacidad de trabajo para hacer todo lo que nos proponíamos. ¿Qué es lo que nosotras, que nosotras nosotras, que nosotras nosotras, ¿no? ¿Qué es lo que nosotras nosotras se hacía? y saliendo la evolución y saliendo la bioquistad en la vida. Aparte, si nos nedose la begrudio, si nos va a traer la cocción de brazos y no nos va a traer la salud. Pero luego lejos a la violencia, si nos marcó el lugar a la violencia, si lejos deочно se lejos. y los lugares por todos los lugares, nos van a decir, Eregarai horretan ala seguen oso aktivo, guretxako esinen oso referente honak, eta asko izlatzen ginen beraiekin. Guretxako niretxako esan zen bisibilitatea, kalean egotea eta jendeak ikustea gu horren dela. Guna genuen lesbianak izan gazte izan, nire zut lesbiana esan nahi marrieko hauzo olako batean, nire guti esan lesbiana nire inguruan, nire bizitzan, eta hori zen gure elburua. Gu gazter ezboz hortu genuen, gazteagoa ginelako ez, guretxako ala edo gaitasuna ikusten genuen, ez dakit badina epizkat handiagoa zen, elburua berdina zen. Elkarre egin genituen manifak jaiak denetarik ez. Urte batean ez ziguten, eta sortxiko kartela jartzen nuntzi eta berna batean, gaur egun behitu, eta urte horretan manifestazioa eta gero, badrakkoinekin eta jende piagatekin, joan gineen eta berna horretara. Eta horrengo urtean, karte laskatu ziguten jartzeko. Txirindurarekin juten ginela gamarrara nio, amarran babost loka horre, txirindurarekin, banderarekin, eta horatzen ez, municipalak horrean, bideratzen guri, eta gero eltsen ginene gamarrara, eta futbolean jolazten, eta familia geratzen ziren horan pizkat. Gero horretan, eta horretan, gara hipolita izan zen. Gaste desborzen, hazin itxenean, euskaramasei urte, eta eta egitu, izan zen, mundu berri baniretxako. En las elecciones, creo, del 99 o 2000 municipales, se realizó una mesa con los diferentes partidos políticos que se presentaban, eta ikubela, eta 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 gira, eta hiltan, lxarra, eta gai eragitekoan. Euskaran, eta gai gehiagoela, eta gai, Euskaran, eta euskaran, ilein eta eta gaiak ere eragintzen, eta gaiak ere eta gaiak ereoa, eta gaiak ere. Euskaramasek, eta gaiak ere, baian gaiak ere. Euskaran, eta egiten, eta eta gaiak ere, del armario bueno yo a veces he tenido ciertas tentaciones no nos engañemos y me acuerdo que a partir de ahí en en aquello arzaba del pp estando con los gemelos en la mesa dijo esto es que ni pa café lo que hay que dotar aquí es de buen presupuesto y a partir de ahí luego con alfonso alonso se creó el servicio de asistencia y orientación énfasis yo yo voy a hablar de énfasis y lo recuerdo como ahí el choque que hubo entre la calle las instituciones y ahí es cuando realmente el movimiento dijo tenemos que hacer algo porque las instituciones nos van a comer sino los mensajes nos van a robar los los lemas para hacer políticas que realmente no van a cambiar el sistema y darle la vuelta a todo que es lo que nos hace falta para mover los cimientos de verdad y ahí es cuando empieza igual la confrontación y empiezan los movimientos también a coger fuerza en la calle no sí sí surgió una experiencia muy buena que fue se juntaron los diferentes grupos que había y gente individual y se creó el lesgaitegui urtequin gaitasunarekin batera eta alarekin batera lesgaitegui sortu genuen e kusi genuera kober genuela espacio bat non jendea etorri alzen espacio bat eta gure gauzak egiteko gure gauze buruzitxe egiteko eta eta bueno itxaldiak antolatzeko eta benadelakoa se facian muchas cosas yo me acuerdo que bueno era aparte de que era un local muy abierto y era un local que estaba con la idea era pues eso la visibilidad y la apertura entonces siempre estaba abierto hacíamos turnos creo que casi toda la semana abriamos todas las tardes nos turnábamos para que esto pudiera ser así luego ya un poquito menos pero bueno al principio abriamos todas las tardes y la intención es que pudiera entrar cualquier persona que quisiera esa era la idea principal era eso un tema de estar visible tener un local que diera a la calle que todo el mundo pudiera ver al pasar y que ofertara una serie de actividades pues que bueno que ofreciera un un espacio eso era lo que queríamos el que hubiera ese local abierto a mí ya me 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 vino bien no y fue también ahí donde luego yo conocía gente para luego continuar y empezar un poco más de una manera más dinámica el que estuviera estaba la pinto y teníamos unas cristaleras bien grandes que se nos veía que eso pues ya familia era mucho también que estaba la bandera y en aquel entonces tampoco muchos sitios no te ponía los carteles no te ponía las banderas para y bueno pues estamos ahí visibles y bueno y luego pues hacíamos alguna fiestica también después de las maris solíamos ir allí era más un espacio para socializar para conocer gente para pues un poco estar en el mismo en el ambiente no sí yo creo que éramos un grupo muy heterogéneo y entre todos nos complementamos pues no se hacía falta algo había que acordarse algo Juan Luis se acordaba había que movilizar bueno las chicas o bueno no sé éramos un grupo y sí que surgieron eso pues relaciones muy buenas nos complementábamos muy bien y eso y congeniamos muy bien lo que era eso la reivindicación que siempre estaba ahí con pasarlo bien y entonces bueno pues mandábamos toda la programación y se hacía todas las semanas alguna actividad ya fuera pues un videoforum ya fuera pues una conferencia una fiesta por ejemplo cuando las fiestas del 28 terminábamos allí y fuera hacíamos una fiesta y bueno pues pues era muy divertido la verdad la biblioteca bastante amplia que luego acabó dando vueltas por ahí pero bueno la gente aportaba los libros que tenía luego comprábamos cosas y bueno y había un servicio de préstamo bueno ágil que podía coger cualquiera eso era un poco también pues el servicio que había que dar no no y luego biblioteca también que bueno que bueno se funcionaba como se funcionaba antes con no me acuerdo si teníamos cds o que teníamos pero bueno todo era muy muy friterito jo pues que mucha gente al final si estábamos la gente de los colectivos pero luego mucha gente se implicó no sea gente a nivel individual y pues que eso hay que agradecer si recuerdo esa esa sensación de tener un local en la que se mezclaba un poco lo reivindicativo con lo lúdico también y entonces era muy llevadero muchas veces pasa que estás venga y reivindicar y estás y no haces nada divertido y ahí pues lo pasamos bien también me acuerdo además que íbamos efectivamente íbamos a esta imprenta y era una imprenta bueno que era tradicional una imprenta tradicional y ya bueno nos conocía el hombre y tal y bueno pues 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 estábamos allí nos tiramos horas charlando esto lo queremos así estos colores por aquí estos no sé qué no sé cuánto y bueno pues él ya bueno pues nos tenía hasta cariño creo y estábamos siempre con él pues diciendo esto de esta manera este cartel de esta manera esto aquí a ver si nos haces un buen precio no sé qué y bueno sí 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 la verdad es que sí y hicimos mucho material sacamos una cosa que en aquel momento era muy típica que era hacer un mapa gay pero de vitoria entonces íbamos por todos los comercios así un poco gay friendly como se llama Nora pues para ver si para recabar ahí un poco el dinero y luego pues sacamos un mapa que aquello parecía chueca verdad o sea había un montón de locales sí sí y bueno aquello nos llevaba nuestro tiempo en la imprenta también sí sí cómo sacarlo y bueno pues a base de eso también sacamos dinero había gente recuerdo que todavía había alguno tenía una discrepancia entre la al cobrar la cuota que ponía gaitasuna y claro le aparecía son la cuenta y todavía estamos en ese momento en que me pone me aparece esto gaitasuna en la cuenta o colectivo gay de álava claro entonces decía el gaitasuna y parecía una cosa a veces inofensiva pero decías colectivo gay de álava y ya era evidente que aquello era lo que era yo creo que fue bonito e interesante porque era como desde los movimientos sociales ante la ausencia o ante la la como iba a decir la falta de de contenido que se daban estos servicios que se daban desde las instituciones totalmente asistenciales pues surgió esta experiencia autogestionada que duró dos años pero bueno yo creo que fue muy muy interesante y se vio ahí verdaderamente la fortaleza que se puede tener los movimientos sociales y que no siempre la colaboración pero las instituciones tiene que pasar por sus penas ni por claudicaras sus deseos bueno ni ya gehiago goratzen ditut zejo 7-20 eta egameko garaiak eta gainera oso horitzapen onak eta politai ditut ze akaso ni ikuste baino lehenago joan ziren talde hoyek edo desagertu ziren baina nire bizitzan baina eta kolektivo kiustu baita ere utzitako arrastoa izugarria esan da cuando surge el grupo 7-20 la verdad que es un grupo bastante referencial porque su planteamiento de activismo era muy bueno osea yo creo que supusieron un aire nuevo a lo que podía ser el activismo con el tipo de acciones que se planteaban como las hacían yo creo que era una novedad si yo creo que era una manera que tenían también un grupo de mujeres no solamente de reivindicarse como bolleras sino también de reivindicar otra manera de relacionarse y de cuestionarnos todas las relaciones amorosas o románticas ser hombre o ser mujer es puede ser una performance un acto totalmente teatral yo creo que las 7-20 dieron color también a esta ciudad también yo siempre la recordaré con la sonrisa y haciendo mal las cuentas de las ondas eso es gaitegi que se cierra otros grupos también desaparecen entonces hay un momento que parece que es de calma pero en realidad aquí estamos estamos gente que no estamos teniendo respuestas a las inquietudes y es ahí donde empieza a moverse un poco y yo creo que de ahí bueno pues a ver nos juntamos y empieza a ver como un proyecto y bueno pues poco a poco sí bueno 7-20 no es casualidad que surgiera después de un año después de el matrimonio gay lesión icono de zapatero del 2005 porque bueno parece ser que en aquella época el sistema cogía el movimiento no lo devolvió con leyes y dinero público e instituciones pero no nos veía nos juntamos unas bolleras que ahí no nos veíamos representadas en esa misma época también se empezó a ir sobre la teoría queer a nivel del estado y bueno empezamos a escuchar otras teorías y de repente pues pues nos encontramos unas cuantas que teníamos ganas de hacer cosas que no sabíamos el qué pero queríamos hacer algo el nombre viene de es que siempre nos preguntan de dónde viene el nombre pues mira el nombre viene de aquel encuentro bollero primero que iba a ser para 75 personas pues como nunca le hemos dado importancia al dinero porque no le hemos dado pensábamos que iba a ser para 75 y llegaron 200 y por un problema de descalculia cobramos 20 euros a cada una de menos y lo tuvimos que poner en nuestro bolsillo y gracias a que en esos encuentros pues se bebe y la gente también dio donativos pues lo podemos recuperar pero fue la primera anécdota y por eso nos llamamos 7 menos 20 yo creo que fue un poco el pistoletazo de salida no fue hacer una acampada bollera en la que nos juntamos 200 bolleras y todo eso sin redes sociales bueno la casa la cogimos yo creo que para 75 sí y al final pues esos 200 en aquella época necesitamos dirigirlo todo al sexo de las bolleras no porque era algo que estaba oculto y entonces quisimos hacer un encuentro que estuviera todo dirigido hacia ello a ver si funcionaba y funcionó funcionó salieron todas súper contentas queríamos dar una respuesta a cosas que pasaban pero nos tenía que apetecer y convencer si no no o sea esto no era una obligación muchas veces nos decían tenéis que estar bueno tenemos que estar no queremos estar o sea siempre hemos tenido muy claro que para para militar teníamos que querer hacerlo teníamos que creer en eso entonces cuando no hemos hemos hecho cosas que igual realmente no queríamos nos ha pasado factura entonces 7 menos 20 sí que sí que es una característica es que siempre nos hemos hecho lo que nos ha dado la gana como decíamos hacemos lo que nos sale del coño no sí también hemos trabajado mucho en contra del amor romántico o luego 7 menos 20 también yo creo que se caracteriza por hacer pues lo que nos ha apetecido en el momento no igual de juntarnos y pues nos apetece trabajar sobre esto cuando aunque igual la sociedad iba por otro camino pues nos das trabajamos eso hay gente que igual acciones que hemos hecho que no las entendían pero nuestra nuestra inquietud no era que lo entendieran sino que se preocuparan de entenderlo o sea poner una semilla no para que luego crear interés en aquella época hicimos un juicio al patriarcado y fíjate hoy nos estábamos acordando que el juez de aquel juicio era Marlaska o sea que fíjate que ahora es la actualidad otra vez que ya han pasado años sí sí en aquella época nos llamaban radicales pero igual ahora ocho años después y viendo el movimiento que estamos igual es necesario volver a hacer un juicio al patriarcado y igual serían mejor recibido ¿no? sí sí luego nos han dicho que también porque no que incidimos igual en el movimiento feminista pero nos costó pero nos costó reuniones y sudores claro incluir la palabra heteropatriarcado fue toda una y ahora es súper normal pero en aquella o sea nos hemos ido de reuniones por no incluirlo o sea o sea que nos ha costado un montón y cosas que ahora están casi normalizadas no era como ya están estas locas con lo suyo ya están las bolleras con lo suyo es como siempre decimos bueno y cuando nos toca hablar de nuestro libro ¿no? porque igual el movimiento feminista el aborto no sé qué pues no pues muy importante es muy importante problema heterosexual muy importante que se los trans no sé qué y al final era como vale vale y nuestro libro para cuando o sea al igual que nosotras hemos trabajado conjuntamente con el movimiento feminista con gays y con trans también queríamos que recoger eso ¿no? y trabajar por lo nuestro me ha parecido una pasada toda la trayectoria me ha parecido una pasada hacer dos encuentros bolleros una pasada pues que ha habido gente en Vitoria como Dayantor como Maru Cabral que es que me parece una pasada que en un sitio tan pequeño hayan venido me parece la leche haber estado participando porque si también suerte también participó en la creación de su cubo ¿no? y en las charlas que hemos hecho todos los meses o sea que hemos creado no hemos creado discursos porque nosotras hemos inventado la pólvora pero sí hemos podido traer esos discursos a Vitoria para que la gente de Gasteis pudiera hablar de ellos y eso me parece ya pues una pasada o sea es que personalmente es una satisfacción vaya como hemos hecho lo que hemos querido o sea y nos hemos divertido haciéndolo nos ha gustado todo o sea que bueno pues luego con la perspectiva del tiempo lo que sea siempre todo es mejorable o pero estamos estamos contentas de lo que sí y además queríamos hacer política bueno no siempre lo hemos conseguido pero a veces a través del humor entonces es que nos lo hemos pasado también pensando en lo que íbamos a hacer que luego el día que lo hacíamos pues es que ya iba a estar bien aunque no vendría nadie o sea ya habíamos hecho lo que queríamos hacer y si venían cuatro pues guay y si cambias a tres pues mejor o sea de todos modos cosas que hemos hecho 7-20 están al orden del día hace 10 años hicimos un vídeo a través del humor criticando que en Vitoria todas las figuras todas las estatuas son de tíos y sigue siendo de tíos o sea que ese vídeo estaría hoy en día al orden del día o sea que hay cosas que no han cambiado no ha cambiado muchas cosas ¿Qué es lo que ha pasado? Compartimos reuniones de EGAM estuvimos sentadas en una mesa y creo que hicimos bien en desaparecer antes de matarnos entre nosotras ¿verdad? Puede ser no sé EGAM Araba surge pues bueno yo creo que también de una necesidad ¿no? Es verdad que anterior a EGAM existía Gaitasuna y que Gaitasuna ya tenía esos contactos con EGAM ¿no? pero en los últimos años yo creo que Gaitasuna había bajado un poco su activismo incluso pues bueno prácticamente a desaparecer y durante unos años sí que bueno pues más allá de las siglas que yo creo que 7-20 existían y que funcionaban así nos empezamos a juntar para organizar el 28J y yo creo que de una necesidad que se tenía y que yo personalmente también la tenía surgió el tal de EGAM de Araba. La primera de las cuestiones que siempre nos preocupaba era eso hacer entender o hacer entender que la ley del matrimonio que bueno que se podían adoptar hijos según quién también pero que aquello no lo era todo ni mucho menos. Y las otras que estábamos en la calle y nos preguntábamos ¿yo no me quiero casar? ¿yo no quiero una familia nuclear? ¿yo quiero otro tipo de relaciones afectivas? Entonces ¿dónde me encuentro? Hicimos aquí la concentración que si te acuerdas nos echaban monedas la gente que salía de la iglesia y decía verdaderas barbaridades como esto con Franco no pasaba y de ahí para arriba. Cuando llegaba el 28J un 17 de mayo yo creo que eran como días muy concretos donde iba mucha gente y yo creo que además el 28J yo creo que de aquel año porque la verdad que la vida de EGAM de Araba fue muy cortita en el tiempo yo creo que fue majo en cuanto a participación fue alta pero luego en el día a día yo creo que si nos mirábamos y vemos las fotos nos vemos las mismas. La verdad Jesús Lastra era una presa que consiguió un empleo y al salir de la cárcel le dieron empleo en una bucatería en Cuesta. A los minutos u horas de estar allí la echaron. No sé si acudió a ningún sindicato pero bueno al final fue rebotado a nosotros hicimos lo que pudimos en otra de prensa. Lo que pudimos y fue bastante porque y le hicimos todo con 7 menos 20 también. Dimos una rueda de prensa en la puerta de la bocatería. Probablemente fue la rueda de prensa en las que más medios vinieron. Era brutal. Y luego convocamos una concentración frente a la bocatería llamando el boicot y de aquello tiramos hasta el propio 28J que les colocamos una pancarta en la propia puerta. Sí, se petó. Y hubo mucha gente. Se llegó a petar casi hasta el juzgado. Por el otro lado también entrábamos a valorar otras cosas. Es decir, bueno, es verdad que podemos ser maricas pero es verdad que no el hecho de ser gay te crea unas alianzas. Hay un montón de gente que es gay con la que no tenemos absolutamente nada que ver. Y entrábamos un poco a cuestionar un poquito todo eso. La Trapusco Espartiñía es un premio que da a Eva Vizcaya, es un premio calabaza a cierta persona. De aquel año le correspondió a Ancha Queiroga, la parlamentaria del Parlamento Vascongado. La presidenta. Que nos reía por la que la amargura porque había hecho unas declaraciones sobre que ella no iba a estar cerca de un condón ni por asomo. Y bueno, entramos y nos perdimos en el Parlamento porque no sabíamos dónde estaba el registro, los medios ya se habían ido. Dimos varias vueltas, llegamos al registro y para nuestra sorpresa van y registran la alpargata. Entonces ya salíamos como, ostras, pensábamos que nos iban a decir el informe sí, la alpargata no, y resulta que se quedan con la alpargata. Hubo una especie de complicidad entre grupos diferentes, antifascistas, los jóvenes, nosotras, en que llegaba un punto en que la lucha de cada una era como tu lucha propia. Y yo creo que, sobre todo, en el marco de 28J, que sí que se empiezan a repartir. yo creo que la primera vez que llenamos la cuchilla de banderitas del arco iris fue en el contexto de un 28J, yo creo que ahí sí que abrimos algunas cosas y yo creo que ahí tuvimos algún pequeño triunfo que igual luego no es tan pequeño. La verdad es que la verdad es que Zucubo fue un lujo para esta ciudad, Zucubo surgió a partir de ciertos grupos y ciertas personas y desde luego ahí lo que se produjo, estaban también el colectivo Restrans con SC, por supuesto 7-20 y ahí se trajeron yo creo que era Aldicadea, también las de teatro y ahí estuvo muy bien porque verdaderamente con el ciclo de charlas, Biu Rocco y UCA, se supusieron unos debates y reflexiones muy importantes. Y creo que en ese sentido ha sido una manera de romper también con esa Gastis rancia, otra vez volver a aquellos tiempos en los que Gastis comenzó a ser referente y ha sido referente en otras cosas, en otros movimientos y creo que bueno pues fue una pena que terminase cuando terminó, pero que ha dejado una huella importante. Comenzó en 2012, comenzó como un sueño de tener un local donde poder juntarnos, reunirnos, hacer pancartas, bailar, fumar, comer y durante todo el 2012 pues estuvimos con la obra de local y luego ya inauguramos el 1 de diciembre haciendo una fiesta haciéndolo coincidir con el Día Internacional contra el SIDA y bueno pues ahí comenzó la... La andadura, ahí empezamos a andar. Antes había bares de ambiente y poca gente en los bares y ahora hay mucha gente en los bares, y pocos lugares de ambiente. Entonces Sucubo además de otras cosas tuvo ese tinte de ser un sitio transfeminista, diverso y empoderante, una referencia para Victoria fundamentalmente. O sea que es que Sucubo la verdad es que consiguió aglutinar muchas emociones, muchos sentimientos, muchas teorías políticas, ahí fue una época muy productiva a todos los niveles. Nos parecía importante en un proyecto como Sucubo crearlo con perspectiva de género, con perspectiva feminista. Nos interesaba este enfoque porque es el que va a cuestionar que esa diversidad enriquecedora y que hace diferencia está muy bien, pero que a su vez está encubriendo muchas desigualdades y relaciones de poder. Desde el minuto cero, todas las charlas que pensamos en hacer eran todas transfeministas. Lo primero de lo que quisimos hablar también, gracias sobre todo también a SC, que no la habíamos nombrado, nos hizo repensar la transexualidad y de mano de ella hemos ido aprendiendo y repensándonos todas. ¿Y qué es eso haber conseguido un espacio de referencia para mucha gente que igual tiene una experiencia o una edad o lo que sea que se piensa que está sola en el mundo y se ha ido acercando o igual no ha tenido todavía la necesidad de acercarse, pero bueno, sabía que estábamos ahí. Y luego también acercar los discursos y hemos traído, como lo último que estaba petándola así en el Estado, pues lo hemos conseguido traer. A través de un proyecto de cooperación para el desarrollo, cuatro integrantes de Sucubo tuvimos la ocasión de viajar a Chiapas a conocer la realidad de las mujeres, de las lesbianas de las comunidades de Chiapas en México. Entonces el proyecto tenía como objetivo rescatar la memoria de lesbianas de Vitoria y de lesbianas de Chiapas. Quería dar importancia a la autogestión, que para nosotras en todo momento fue primordial el que fuera un espacio autogestionado y que es duro porque requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero que al final es la única manera de poder ser libres, de poder hacer lo que te dé la gana cuando te dé la gana. Yo creo que son necesarios espacios de este tipo para impulsar la diversidad sexual y de género y para impulsar en general los derechos humanos y que espero, tengo la esperanza de que surjan, que algo tramaremos con gente nueva, con la gente vieja y que Gastéis vuelva a contar con un espacio o más de estas características. Se cerró la puerta del sucubo, ¿qué haría falta para que se volviera a abrir un espacio como este? Yo creo que ganas, porque necesidad sí que hay, energías y sobre todo más debate y más reflexión. Yo creo que es bastante importante, la acción está muy bien, salir a la calle está muy bien, pero si no hay detrás una teoría, unas reflexiones grandes, estamos mal. Es mejor muchas veces, las palabras también hacen que cambiemos las cosas, no solo las acciones. El crecimiento personal que he tenido, mi refuerzo como identidad bollera, como identidad lésbica, el refuerzo de lo que tanto tenía, de que tanto miedo tenía a expresar cuando era pequeña. Para mí personalmente es un bagaje, primero de amigas y luego también de enseñanza, porque ahora soy mucho más feminista de lo que era, siento mucho mejor, soy más antifascista y bueno, creo que qué mejor habré yo. Pues para mí ha sido totalmente enriquecedora. A nivel personal he aprendido un montón, he crecido como persona también un montón y políticamente he crecido otro mogollón más y encima me lo he pasado muy bien. Es como parte de mi. Pues sí que yo creo que fue una experiencia importante y a todos los que lo hemos vivido nos ha marcado, cosa que igual ahora es más complicada, igual la gente con las experiencias que tiene. Para mí 7.20 ha sido un espacio de, ha sido un refugio, un refugio ante todo el heteropatriarcado que me rodea y bueno pues donde tomar aire y luego a nivel de movimiento pues poder tener una postura más dinámica de lucha. Y el sentir pues eso un poco esa sensación de grupo, fortalecer el estar entre iguales, el poco a poco ir teniendo una identidad, saber que esto tiene un recorrido, saber que puedes hacer cosas, pues saber que hay gente en tu situación. Entonces me parece que es una historia que es muy bonita, es reconfortante y que me alegro de haber vivido mucho. El activismo para mí ha supuesto el reivindicarme como hombre maricón. Pues yo quiero decir que siempre hemos reivindicado la pluma porque realmente las bolleras con mucha pluma somos las que hemos roto el género binario porque somos tías que nos identificamos con esa mujer heterosexual que nos viene impuesta y entonces rompemos ese molde. Es algo que este discurso siempre lo intentamos decir y no aparece en muchos lados y es algo que quiero dejar aquí en constancia y que siempre hemos apoyado la pluma y que es algo que para nosotras es muy importante. No sé qué. No sé, no hay mucho sentido, yo necesito. No sé, no hay mucho sentido. Yo no sé qué. No sé, yo no sé, no sé qué, yo no sé qué, yo no sé qué. No sé, yo no sé qué. Que me entiendo del mundo como el que hicimos aquí en el mundo así. Y chicos, acá estén bien. Yo no sé qué. Para mí incidieron bastante en mi forma de construirme hasta hoy en día. Aprendí muchísimo, conocí muchísima gente y me abrió un espectro que de otra manera no hubiese conocido. Y un punto clave ha sido su cubo. Es el que puede aunar de alguna forma todas mis inquietudes, mi faceta más luchadora y combativa. Mi eta es antes megu hace iten la batatera. Y si me ocurriendo mucho, no lo hacía. Y por eso no tuvimos vida. De la base de militar, la gente como la verdad era y mucho dinero, hacía mucho más dinero y no lo hacía. y eso es lo que ha pasado. Haber estado militando ha sido como descubrir el mundo, ser consciente del mundo en que vivo y cómo quiero ocuparlo. Pero esas cosas han costado mucho esfuerzo, mucho sudor, han costado mucha reivindicación, mucha salida a la calle. Ha costado, se han conseguido. Ahora ya es normal, la gente ya ni se acuerda de esas pequeñas cosillas, de esas pequeños hitos que hemos ido conquistando. Mezú batzuk zabaldo genituela, eta mezú batzuk ere bai, kolektivo batzuetan, nik uste dut pozo hori utzi zutela. Si de algo puedo estar contento y satisfecho de haber estado, de haber vivido esos momentos. Creo que hicimos algo importante. Es da lortu dana, o sea, nik uste dut transfobia, lesbofobia, tomofobia jarraitzen duela egizartean, eta, bueno, de noaz que der, es, nola dagoen escuña, eta galsaurikin, eta nola, duela gutxi, trasez ezoleetan, es daquitonazen, busori, eta azteguir, es daquitonazen. Nos falta por conseguir la normalización de nuestra existencia, que no haya miedo, que nadie tenga miedo por decir lo que es. El otro día, por ejemplo, en esta misma semana, un chavalito de 22 años en un grupo de trabajo donde tuvo la necesidad de decir que era gay. O sea, falta por conseguir que nadie necesite decir lo que es, que simplemente lo seamos, que nadie tenga que decir lo que lo seas. Uintipelo deusters Dara Eta Somos esas que no encuentran aire para respirar en la triste y rígida ciudad en que sobrevivimos, las que disfrutamos en lo común y compartimos lo íntimo, las que salimos siempre tan mal paradas en sus conversaciones, las mal vistas y las maltratadas, las degeneradas, las que intentan romper con sus vidas con ese imaginario opresivo y hegemónico que nos sitúa en una dicotomía eterna, naturaleza, cultura, blanco, negro, político, privado, hombre, mujer, activa, pasiva, hetero, homo, arriba, abajo, que es el binarismo heteropatriarcal, que aborrecemos, que nos asfixia, que nos cansa y que no nos deja gozar ni bailar ni comernos a besos. Somos unas guarras tremendamente cariñosas, somos abiertamente anales, insumisas, nos encanta el placer que produce el dolor bien hecho, somos sumisas cuando nos piden usar la fusta y las pinzas, somos zorras y dientes porque estamos heridas. Somos hermosas, pero podemos convertirnos en monstruos, la bruja, la lamia, la puta, porque nos situamos en el orden del oculto o de lo que se quiere ocultar. Somos las olvidadas, las otras, las que no aparecen en sus tristes planes de igualdad, las que presumimos de nuestros cuerpos que ya no son solo penetrables, sino que penetran en los sueños, cuerpos y deseos para contaminarlos de orgullo y resistencia. Gracias.